Fastix presenta ¿Cómo sellar una filtración en la ventana de manera rápida, fácil y efectiva? Fastix es muy fácil de usar. Su aplicación requiere seguir unos pasos muy sencillos. Primero, debemos asegurarnos que las superficies a sellar estén limpias, secas y libres de grasa u óxido. Para ello debemos remover cualquier material preexistente con la ayuda de un cúter. Luego limpiamos la junta con un trapo embebido en alcohol y dejamos secar. Antes de comenzar con la aplicación, colocamos cinta de enmascarar a ambos lados de la junta a sellar. Luego aplicamos Fastix desplazando el pomo hacia adelante, es decir, a contrapelo, de tal manera de evitar la formación de burbujas de aire y asegurar un sellado hermético. Luego extendemos la aplicación hasta completar la junta. Para una terminación más prolija, inmediatamente después alisamos el cordón de Fastix utilizando un palillo mojado o cubito de hielo. Luego quitamos rápidamente las cintas evitando que se ensucie el entorno de la junta. Si bien a la hora podemos mover la ventana, Fastix adquiere sus propiedades finales a las 24 horas. Vienen tres versiones, blanco, transparente y negro. Y acordate, Fastix es la solución más fácil, rápida y efectiva para cualquier tipo de filtración en tu casa. Fastix, de asunto sellado.